El disco vale la pena tenerlo y disfrutarlo, esperando que nos diga la fecha para estar ahí, para decirse a la gente y apoyar el tema. Eres el primero que lo va a saber. Bueno, te agradezco muchísimo que hayas estado esta noche. Gracias a ti por darme la oportunidad de estar aquí contigo. Ahí tienes tu cámara. Bueno, yo decir que en este disco se va a encontrar a Pepe el Marismeño en su más puro estilo, dentro del flamenco, de la música que se está haciendo hoy. Y decir que aquí en Cataluña siempre me he sentido querido, siempre me he sentido bien, me dan muy buenas vibraciones cada vez que vengo por aquí. Y bueno, decirle a toda la gente de Justo Molinero que Pepe el Marismeño está aquí otra vez de nuevo y que espero que os guste el trabajo por el corazón y con las ilusiones que le hemos puesto para todos ustedes. Gracias por ver el video.